El presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón ratificaron en la mañana de este martes a los miembros de la Cúpula Militar. Es así como continúa el general Rodolfo Palomino como director de la Policía, el general Guillermo León como comandante de las Fuerzas Aéreas, el almirante Hernando Wills como comandante de la Armada, el general Jaime Lasprilla como comandante del Ejército y el general Juan Pablo Rodríguez como comandante de las Fuerzas Militares. Estos dos últimos asumieron su cargo en febrero pasado, luego del escándalo por presuntos hechos de corrupción que involucraron al coronel Robinson González del Río y que generaron un remesón en la Cúpula Militar. El anuncio se hizo en la capital vallecaucana en el Consejo de Seguridad que se adelanta en territorio vallecaucano. Así la Cúpula Militar por ahora se queda como estaba.